Bueno, tenemos de ayer, cerca del mediodía, un procedimiento que materializa personal de policía caminera, precisamente sobre ruta provincial número 6, a la altura del kilómetro 204, jurisdicción de lo que es Montegüey, precisamente. Allí, en un control de rutina, el personal hace detener a una camioneta, una Chevrolet S10 de color blanca, que circulaba sin las luces encendidas y el conductor, aparentemente, sin cinturón de seguridad. Esto motiva la intervención del personal actuante a los fines de la identificación y del conductor, ¿no es cierto?, y solicitud de los datos personales. En principio, el masculino que conducía se niega a dar la información, intenta darse a la fuga del lugar. En este momento, el personal se sujeta de la puerta de la camioneta y en esta circunstancia es llevado, ¿no es cierto?, a la rastra algunos metros hasta que detiene la marcha el conductor sin que ocasionen ningún tipo de lesión al personal actuante. La persona es reducida, bueno, trasladada a la comisaría local, allí en la comisaría de distrito Montegüey, donde, consultado con la fiscalía de turno, se dispone su imputación por el delito de entorpecimiento funcional, ¿no? Y es, recupera la libertad, horas después, y el vehículo queda secuestrado de la misma comisaría a disposición de la fiscalía de instrucción. Bien, ¿algo más? Y tenemos de la madrugada de la fecha, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, alrededor de las 3 de la mañana, personal de la patrulla preventiva, realizaba patrullaje por avenida Lardizábal. Al llegar a la intercesión con Juan José Paso, observan que en un domicilio de Lardizábal, al 106 aproximadamente, un sujeto, un joven, salta a una verja de un domicilio hacia la vereda con algunos elementos en su poder. Se le da el cáncer metros más adelante, se da la fuga corriendo, y en ese momento arroja al piso algunas botellas de bebidas alcohólicas, bebidas blancas y también de vinos, y también un radiograbador de color gris con azul, que es secuestrado en el lugar. El personal policial llega hasta el domicilio donde fue observado saltar la reja, y entrevista allí al propietario del inmueble, al señor, el apellido Ventulino Jorge, de 60 años, manifiesta de que no habría percatado ningún tipo de situación irregular en el domicilio mientras descansaba. Sin embargo, al ser un registro de la vivienda junto al personal policial, observa que una puerta de aluminio que está en el sector del patio, que ingresa hacia la vivienda, se encontraba abierta, sin medidas de seguridad, y le faltaban los elementos que hubieran sido encontrados en poder de este joven, menor de 16 años, oriundo de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez, quien fue trasladado a sede policial con intervención de la unidad judicial y también del juzgado de menores que debe intervenir en razón de su edad. ¡Gracias!